Bueno, apenas estamos aterrizando con buena parte de la delegación venezolana, de la delegación del Estado venezolano, que está compuesta por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscal General de la República, por el Ministro Tarell Asam, el Procurador General de la República, la Ministra de Pueblos Indígenas, por mi persona, y bueno, una amplia delegación que ha venido trabajando el tema del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos que se creó en marzo del año 2006. Venezuela ha venido presentando sus informes. Ahora nos toca el próximo viernes, 7, la presentación directa frente a los países que conforman el sistema de Naciones Unidas. Venimos a decir y a defender la verdad de una Venezuela que está viviendo un renacimiento. A partir del proceso constituyente convocado por el Comandante Chávez en el año 98, 99, hemos vivido un proceso para superar las rémoras históricas del Estado colonial, del Estado neocolonial que se impuso durante 500 años en Venezuela, bueno, y en toda nuestra América, que fue un Estado esencialmente para violar los derechos del ser humano, para violar, para saquear a nuestra tierra, para saquearnos a nuestros pueblos, y que históricamente comienza a ser superado a partir de la llegada de la Revolución Bolivariana. Bueno, y además que hay un proceso general en América Latina que favorece la construcción de un Estado social, democrático, de derecho, de justicia, por primera vez en la historia de nuestra civilización, luego del proceso de coloniaje, de conquista, que fue terrible, y de imposición de modelos de dominación que implantaron la violación de los derechos del ser humano, de los derechos humanos como se conocen hoy, y los derechos fundamentales a la vida, como patrón fundamental de lo que fue el Estado, las constituciones y las leyes del pasado. Hemos venido a presentar ese examen a nombre del gobierno del presidente Hugo Chávez, a nombre del Estado venezolano en su conjunto, es una delegación completa, integral, y bueno, los primeros pasos que estamos dando es esto, que aquí en Suiza, las delegaciones diplomáticas, los movimientos sociales, el público en general, puede haber, en este caso, con la orquesta juvenil Simón Bolívar, buena parte de la esencia más hermosa, más bonita de nuestra juventud y de nuestro pueblo. Ahora, Canciller, el día viernes estarán todos allí presentes, ¿cuáles serán esos temas que van a abordar de cara a esta evaluación? Sobre todo porque hay una gama de denuncias que cursan en un expediente de Venezuela en cuanto a violación, supuesta violación de derechos humanos, ¿cuáles serán esos temas que estarán abordando? Bueno, son muchos los temas de las cosas que hay que mostrar, cómo se está construyendo un Estado para el respeto al ser humano, un Estado que va en función de la construcción de una nueva sociedad, una sociedad independiente y socialista. Vamos a exponer ampliamente, como ya está en el documento que se entregó por escrito el 4 de julio, vamos a exponer y vamos a responder las preguntas que se nos hagan sobre, bueno, lo que es el marco constitucional, normativo, legal, los avances en ese sentido, lo que son los avances sociales en materia de educación, cultura, salud, alimentación, favorecimiento de los derechos de minorías o de sectores discriminados, como los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes. Hay mucho que exponer en nombre de la verdad en nuestro pueblo, venimos a exponer la gran verdad y sobre la base de la verdad, estoy seguro, el examen periódico universal que se hace por primera vez a nuestro país, en la primera ronda histórica de esta nueva modalidad que se aprobó en el 2006, vamos a salir muy bien, tenemos absoluta confianza de eso, porque además nuestro país es un país que ha logrado transitar una revolución profunda vía socialismo, por el camino de la democracia más grande, de la libertad de expresión, del debate de ideas, de la formación para la vida y para la libertad de nuestro pueblo. ¿Qué es el mensaje que quiere dejar Venezuela con este concierto? 130 músicos estarán en escena en este teatro Victoria Halls. El concierto se llama, recordando a nuestro cantor Alí Primera, para que sea humana la humanidad. Nosotros creemos, como dice el presidente Chávez siempre, tomando la frase del apóstol José Martín, nosotros creemos en la construcción de una patria humana, creemos en la construcción de nuestra patria, nuestra tierra, ya reivindicada y resucitada, creemos en la construcción de una gran patria latinoamericana, como decía el libertador Simón Bolívar, pero creemos en la construcción de una patria humana. Para que sea humana la humanidad, le traemos un poquito del amor profundo y la sensibilidad de nuestro pueblo a través de nuestra juventud.